muy buenas a todos bienvenidos a mi canal bueno aquí tenéis los juegos de playstation 4 de playstation plus de febrero el little big planner 3 el 3 no está giro no sé cuál es star wall tampoco sé cuál es que no es star world ninja senki de x tres cuartos de lo mismo no sé cuál es y el torkel tampoco sé cuál es el único el little big planner que es el único así más conocido que está bastante vivo que para ser gratis no te cuesta nada descargártelo de un juego gratis un juego conocido los demás no sé cuál tendría que probarlo y decir a ver cuál es de qué va cada uno pero claro no no voy a subir ningún vídeo de eso el little big planner a lo mejor sube un gameplay o algo no lo sé pero bueno estos son los juegos para febrero que estarán entre hoy y mañana estarán disponibles ya lo más seguro si no muy tarde ha pasado mañana pero estos son los títulos que hay y nada espero que haya servido ayuda el vídeo el primer vídeo que hago así de para informar así que nada espero que haya servido ayuda y hasta la próxima